Noticiero El Vigilante Noticiero Vigilante presenta un reportaje sobre tradiciones Cada 26 de julio se celebra como el Día Nacional del Abuelo en Guatemala. El aporte a la construcción de un mejor país, con base a la experiencia y sabiduría acumulada a través del tiempo, representa el mejor potencial y riqueza que tienen las personas de la tercera edad de Guatemala. Los abuelos nos dan tanto, nos ofrecen un amor desinteresado, lleno de ternura y alegría. Ellos saben cómo disfrutar cada momento con sus nietos, porque han vivido mucho y tienen mucha experiencia. Como dicen, los abuelos regalan vida. Nuestros equipos recorren el país para detectar y ayudar a las familias con hijos en riesgo de desnutrición. Brindamos atención médica, asesoría nutricional y apoyo con alimentos a quienes más lo necesitan. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social